Bueno, este viernes vence el plazo para que los imputados en el caso de Brecht depositen en la Suprema Corte de Justicia su recurso de apelación en contra de la resolución al auto de apertura a juicio emitido por el juez Francisco Ortega Polanco. Hasta el momento han sometido su apelación Ángel Rondón, Andrés Bautista y Víctor Díaz Rúa, mientras que aún restan los encartados el abogado Conrado Pitaluga, el exdirector de INAPA Roberto Rodríguez y el senador Tomy Galán. La Suprema Corte de Justicia fijó para el 12 de septiembre el inicio del juicio de fondo contra los seis imputados por este caso de corrupción por el pago de sobornos por parte de la constructora.